¿Qué es la eliminación del quinto poder? El quinto poder tiene bajo el control, además de que el quinto poder es el que elige el resto de poderes, Contraloría, Fiscalía, Consejo Electoral y todos estos organismos han estado conformados por integrantes o adherentes al partido de gobierno y manejados por el presidente de la República en este caso. Y eso no es lo que el ciudadano votó por la nueva constitución. Entonces eso es uno de los puntos fundamentales porque tiene que haber la independencia y no estar involucrado el ejecutivo. De ahí una de las otras reformas fundamentales para el manejo de la Asamblea Nacional en el manejo de la Asamblea Nacional es el que se vuelva a poner o se pueda llamar al seno del Pleno de la Asamblea Nacional a cualquier funcionario para que rinda cuentas. Esto no quiere decir que solo el hecho de llamarle a la Asamblea Nacional sea un juicio político. Esas son otras instancias que lo permite la Constitución. Pero aquí la función es para saber hacer las preguntas necesarias y corregirlas o ver que si está encaminado bien el manejo a cualquier funcionario. Desde el presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros y funcionarios públicos estén en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y no como estar dependiendo que la Asamblea Nacional y los asambleístas se dependan de una comisión en la cual está conformada puede ser por mayoría de tal o cual partido. Y como en este caso que han pasado estos 10 años bajo el manejo de la comisión de fiscalización bajo las órdenes del presidente de la República, del grupo de gobierno, por tener la mayoría. Entonces es una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que es fundamental. Y de ahí ya vendrá el trabajo aclarando también que un ciudadano que gana para la Asamblea Nacional, en este caso Patricio Quevedo, llegando a la Asamblea Nacional, no es que solo puede realizar cualquier, perdón, puede realizar cualquier tipo de proyecto de ley, cualquier pedido de reforma, de enmiendas. Pero no es que solito lo puede hacer. Se necesita de un grupo de asambleístas que con las firmas necesarias se pueda presentar esos proyectos de ley y las reformas también. Entonces hay que estar en contacto con todos los asambleístas que tienen la voluntad de servir y de desarrollar los proyectos de ley o las reformas para el buen funcionamiento del Estado y del país especialmente. Ahora en esta parte, ¿cree usted factible, considerando, si es que no se hace obviamente la mayoría, no se tiene estas coyunturas, de pronto caen en saco roto estos propuestos de proyectos de ley y de pronto ahí es donde determinados legisladores, ahora asambleístas, pasarían hasta de pronto sin querer menospreciar, hasta pasan por el anonimato? Bueno, esa es la democracia, ¿no? Y así funciona. Entonces lo que se tiene que tener es, se le pide al ciudadano, ahora al ciudadano que ya estamos en elecciones, votar para poder tener el grupo de asambleístas que podemos tener una mayoría, en este caso de oposición, digámosle así, pero poder tener la mayoría para poder desarrollar esos cambios, desarrollar en lo que sí es la esencia de lo que es la Asamblea Nacional, que es legislar y fiscalizar. En el sentido de legislación, como digo, no puede estar la Asamblea Nacional sometida a una comisión y ya lo planteado cómo se puede desarrollar. Y otra cosa que planteé, lo de la eliminación del quinto poder, que se puede hacer por dos vías, una por consulta popular y otra por Asamblea Nacional. Entonces, así lo dispone la Constitución, entonces tranquilamente, como consulta popular no le podemos hacer porque en esta crisis se necesita muchos recursos para realizar. Y esa es la función. Y la legislación, lógicamente, se te depende de un grupo, eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para poder presentar el proyecto de ley o las reformas necesarias, pero eso no es lo difícil. Lo difícil es el rato que llega al CAL, al Consejo de Administración de la Asamblea Nacional, en la que tenemos que tener el apoyo para que pase a tal comisión para poder tratar esas reformas y esas leyes. Y, vea, ventajosamente, en el 2009 al 2013, en el periodo, como asambleístas de Sociedad Patriótica y Patricio Quevedo como asambleístas de la provincia de Cotopaxi, pudimos y tuvimos la suerte también de bloquear un sinnúmero de leyes que en este periodo lo aprobaron porque tienen la mayoría absoluta, como son que bloqueamos la Ley de Comunicación, la Ley de Tierras, la Ley de Aguas, y un sinnúmero de leyes que se pudo bloquear y otras leyes que apoyamos porque creíamos que estaban bien realizadas a más de lo que nosotros ya presentamos. Se presenta el informe de minoría, en este caso, en las que no se aprobaron y en los informes a los que sí aprobamos, que ahí son un sinnúmero de leyes que también hemos aprobado. Yo pertenecía a la Comisión de Régimen Económico, en la que nunca apoyamos ni apoyaremos, son las nueve reformas tributarias. Y ese fue el motivo que podíamos bloquear esa aprobación, lo metieron o lo ingresaron o pasó por el Ministerio de la Ley, que fue la alternativa que tenían, y fueron nueve reformas tributarias. Y ese es el motivo en el cual nos encontramos en estos momentos en el país con esta crisis y este despilfarro de dinero. Y de ahí tenemos algunas otras reformas fundamentales, como es la Ley de Educación General, Ley de la Educación Superior. ¿Cómo puede ser posible que lo que vamos a reformar en la Ley de Educación Superior es el libre ingreso a las universidades? Es el libre escogitamiento de la carrera que cada uno de los jóvenes, hombres y mujeres, quieren seguir. No podemos, los jóvenes no pueden estar subpeditados a una máquina donde aplasta un botón y le designan qué carrera va a escoger o le van a designar o qué universidad de algún lugar del país tiene que ir a estudiar. Pero el tema del examen de admisión, en cambio, eso se debería mantener, creo yo, por el tema de justamente poder contar, en este caso, saber si es que realmente el estudiante está apto como para ingresar, más no obviamente para lo que en la actualidad es el designar o sortear la ciudad y peor aún la carrera que el estudiante desea seguir. Es que el examen debería también eliminarse, pero regresar, regresar al prepo, tener el prepo. Pero el prepo según el tipo de carrera que va a correr o a seguir. No puede ser que un examen sea general para todos y todas las carreras que se presentan. Entonces, eso no está bien. Primero, es un gasto infructuoso lo que hacen los padres para los jóvenes que van a ingresar a la universidad porque les tienen que ingresar en centros que les den adiestramiento y capacitación y eso no es posible. Ahora es el negocio de los centros de capacitación, como por la famosa prueba ENES. Entonces, eso no está bien. Entonces, tiene que existir el prepo de acuerdo a la carrera que ha escogido voluntariamente cada uno de los estudiantes. Y ahí, lógicamente, en el prepo hay las pruebas necesarias para poder ingresar o no ingresar. Y eso está bien. Yo no estoy diciendo que tiene que ser a la buena voluntad. Tiene que haber. Pero el libre ingreso, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es el libre ingreso a la universidad y el libre escogistamiento de la carrera que tiene que el joven o hombre o mujer deseen seguir esa carrera. En otro lado, se habló también un poco del tema, si bien es cierto, son asambleístas y se hacen leyes a nivel general para el país, pero pronto, si algo focalizar algún tipo de ley que sea beneficiosa de manera directa o indirecta, ¿a la provincia de Cotopaxi tiene sus planes esto? Así es. Así es. Le estaba dejando para el último, pero bien que me hace la pregunta. Como usted bien mismo lo dice y lo manda la ley, la Asamblea Nacional es legislar y fiscalizar. Las leyes no podemos hacer individuales para cada una de las provincias. Está involucrado todo el país. Pero tenemos, ya tengo preparada y seguimos desarrollándole, dándole la forma necesaria. Estoy haciendo una reforma a la ley 47. La ley 47 quiere decir, para los que no conocen, es la ley 47 se maneja para las provincias que es la renta que recibe una provincia, en este caso por la generación eléctrica. Entonces, ahí hay un porcentaje que recibe una provincia, hablemos de la provincia de Tumburagua, recibe un porcentaje por tener la generadora ahí y por generar electricidad. Entonces recibe un porcentaje que no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje, pero por decirles el 2% de la renta de la generación. Una adicional. Entonces, la reforma es que ese, primero, para que funcione esa generadora, ¿de qué depende? Del recurso hídrico. ¿Del recurso hídrico de quién depende esa generadora? De la provincia de Cotopaxi, que da la mayor cantidad de recurso hídrico para que funcione esa generadora. Y podemos incluirle a la provincia de Chimborazo, porque el río Chambo también es uno de los afluentes para la generación. Pero, tomando en cuenta que los ríos de la provincia de Cotopaxi, el recurso hídrico es el más grande que genera en Tumburagua. Entonces pondríamos un porcentaje, no quitarle a Tumburagua el porcentaje, ponerle un porcentaje para la provincia de Cotopaxi, un porcentaje de esa renta y ese ingreso podría ir al Consejo Provincial o canalizarle de la mejor manera para que sea para la mantención y recuperación de las cuencas hídricas, mantención y recuperación de los páramos y ese es un beneficio para la provincia de Cotopaxi. Otro de los puntos para Cotopaxi es el pedido que ya hemos hablado en las últimas reuniones que tuvimos con el doctor Patricio Zucquilanda, que es el candidato para la presidencia de la República y él ha manifestado el apoyo incondicional para la provincia de Cotopaxi. Y porque la mayor parte de estos temas, especialmente el de la ley 47, es una materia de renta económico, entonces depende también del Ejecutivo. No es porque la asamblea no puede presentar, o un asambleísta no puede presentar temas de materia económica, pero ya se ha conversado con el doctor Zucquilanda y en el no sentido que el doctor Zucquilanda no sea el presidente de la República, se tendrá que conversar con el presidente que llegue, que sea de oposición, por supuesto. Entonces habrá que conversar y pedir, solicitar este apoyo para que pueda hacerse. Y lo otro que mencionaba es la administración del Parque Nacional Cotopaxi, sea de la provincia de Cotopaxi y que podría ser administrada por el GAD provincial, el GAD municipal y la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ese sería, y de igual manera, como los tres serían los encargados de administrar, además de que el ingreso que tiene el Parque Nacional Cotopaxi, los ecuatorianos no pagamos el ingreso, pero sí los extranjeros, y está considerado en la parte turística el segundo rubro más alto del país. Entonces, esos ingresos tendrían que ir para el mantenimiento y manejo del parque, para el mantenimiento del ecosistema, y para mitigar todo lo relacionado con el medio ambiente. Finalmente, ¿qué decirle a la ciudadanía? Para que, pues, obviamente puedan considerar, dar el voto, entiendo, no solamente para el ingeniero Patricio Quevedo, sino también para sus compañeros de fórmula en la lista del Partido de Sociedad Patriótica. Pedirle a toda la gente de mi provincia de Cotopaxi el voto para el Partido de Sociedad Patriótica, lista número 3, porque yo, Patricio Quevedo, con tu voto, haré representar y representaré a la provincia de Cotopaxi en la Asamblea Nacional con la Constitución en la mano. Eso es lo fundamental que le pido. Y que lo mediten, analicen las propuestas que estamos realizando, tanto como para el Presidente de la República, el doctor Patricio Zucquilanda, el ingeniero Lucio Gutiérrez como asambleísta nacional, y Patricio Quevedo como asambleísta provincial de la provincia de Cotopaxi.